Música La baila Ronaldo, lo que es salir de la televisión Si no la baila Ronaldo, no lo conoce ni yo Música Si, lo bueno es que no la baila Ronaldo, fue Marcelo, lo que es salir de la televisión, es increíble Música La entrevista que le hicieron a Cheval, que le dijo que era el señor Ronaldo que la bailaba Música 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 Música